Muchas gracias, Juan Manuel. Tenemos también a don Rafael Gil, hijo, que ha tenido la gentileza de nosotros y que también es un gran experto en la medicina de su padre. Buenas tardes. Yo voy a ser brevísimo, porque ya lo han dicho lo más importante. Yo dar las gracias al Círculo por este acto que han promovido, a la Fimática Nacional, por dejarnos el local y por el ciclo que empezó en julio con 10 proyecciones de películas que se interrumpen ahora y luego en octubre y noviembre prácticamente van a poner la fotografía completa de mi padre, que son 69 películas. Las que no se puedan poner serán porque las copias están en mal estado, pendientes de reparación. Simplemente decir, hacer un mínimo resumen, decir mi padre al revés de sus premios más importantes. Él ganó 11 primeros premios a la mejor película del Sindicato Nacional del Efectáculo, que es el equivalente a los premios. 11. El Círculo de Escritores le concedió dos premios a la mejor director en el año 47 y en el año 48. Los premios especiales al director. Consiguió ganar el festival de Cienes de San Sebastián con la Concha de Plata. Como era el primer año no existía todavía la Concha de Oro. Con la Guerra de Dios ganó el festival de Venecia el León de Bronzi. Ganó el festival de Berlín el premio de Avizo Selmich. Y ese premio implicaba que ganaba ese premio. Tenía que depositar una copia de la película en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en la sección de cine. El nuevo director de cine español que tiene una película en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y Don Pijote de la Mancha, que es la mejor versión, como ya han dicho, en el año 48 ganó el premio de la técnica de Nueva York. Cuando se sabía que el cine español estaba en Estados Unidos, le concedieron el premio a la mejor película extranjera. Cuando entonces no existía los carbonocorticos de extranjera.